Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy os voy a enseñar cómo utilizar bien la aplicación de mail, la aplicación nativa que tenemos en nuestros iPhone, en nuestros Mac, etc. de correo electrónico y es que hoy te voy a enseñar pues cómo sacarle bien provecho, cuáles son sus funciones especiales cuáles son las características que más puedes aprovechar y qué cosas estás haciendo mal. Yo te lo voy a explicar en la versión de iPad y iPhone, pero la de Mac es prácticamente igual y de hecho si tienes algún problema en la versión de Mac te dejo un vídeo aquí en la esquina sobre cómo solucionar errores que a lo mejor la de Mac es que a veces es un poco más tonta. Pero quitando eso, vamos al vídeo de hoy. La aplicación de mail ya viene nativa en todos los iPhone, iPad y en Mac por defecto y lo primero que nos va a preguntar es que le pongamos nuestra cuenta. Cuando ingresamos por primera vez en la aplicación, lo primero que nos dice es que pongamos una cuenta de un correo electrónico, da igual que sea Gmail, da igual que sea de Microsoft, da igual que sea la propia de Apple, da igual la marca que sea, que podremos poner ahí nuestra cuenta o nuestras cuentas si tenemos varias. Y aquí como veis podéis tenerlo separado por cada una de ese tipo de cuentas. Por ejemplo, yo tengo la de Outlook y la de iCloud. Si en el apartado de ajustes bajamos hasta el apartado de mail, vamos a encontrar la configuración de la propia aplicación. En el caso de Mac estará en preferencias de la propia app una vez la tengamos abierta. Ahí podemos poner si queremos que se accede con datos móviles, el tema de las notificaciones, los idiomas preferidos a la hora de tal y ahí como veis hay un apartado de cuentas. Si clicamos en ellas podemos poner una o dos o las cuentas que nosotros necesitemos y además ponerle el nombre a cada una de ellas y a que pueda acceder. Porque dentro de cada una de esas cuentas además podemos permitirle o no el tema de contactos, calendarios, recordatorios, notas o por ejemplo los días de sincronización, etc. O eliminar desde ahí la propia cuenta. En ese mismo apartado de cuentas también tenemos el tema de obtener datos. Que si entramos en él vemos que es un poco más complejo y esto básicamente es cada cuánto va a estar la aplicación de correo intentando mirar si hay algún correo nuevo. Que incluso lo podéis diferenciar bien por el tipo de cuentas o bien por el tipo de calendarios que tengáis. Ahí como por ejemplo veis cada 15 minutos, cada 30, cada hora, manualmente o automáticamente. Para que si a lo mejor tiene que entrar un correo y no has entrado, a lo mejor es simplemente que no lo habéis actualizado. Ponedlo automáticamente si lo que queréis es que os llegue según llegue al servidor. Luego más abajo tenemos la lista de mensajes para si en una previsualización cuánto queremos ver en una pantalla desbloqueada. Las etiquetas para CC si queremos tenerlas activadas o no. Y en opciones de desplazamiento como queremos que se marque como le ha ido o no. Pues aquí cada uno puede marcar lo que más le guste. Luego si tenemos mensajes importantes y queremos que no se nos borre sin querer, el preguntar antes de borrar, la protección de privacidad. Pero si queremos tenerlo un poco más protegido en cuanto a que nuestro correo, o cuando descargue por ejemplo un correo, etcétera y demás, ahí pueden haber datos de traqueo de IP y compañía. Si queremos tenerlo protegido, yo lo tendría que sí en el caso de la mayoría de la gente. Y sugerencias por ejemplo de seguimiento si queremos tenerlos activadas o no. Luego tenemos cosas propias del correo. Por ejemplo, cómo queremos que se organicen el tema de los silos de varios correos de una misma persona, un mismo destinatario, la redacción de la misma, cómo queremos que se haga. Si queremos que tenga una firma por ejemplo enviado desde mi iPhone o queremos otra o según la cuenta que tengamos. Y luego es importante ahí en ese apartado de redacción cuenta por omisión. Y esta es la cuenta desde la cual se van a enviar los correos por defecto, salvo que tú en el propio correo le digas no. A lo mejor siempre todos los envío con iCloud por ejemplo, pero a lo mejor en este quiero que lo envíe desde Outlook. Ahora cuando vayamos a hacer un correo lo veremos. Y luego debajo el tiempo para deshacer envíos. Eso es importante, ponerlo a lo mejor en un apartado bien grande para que no salga todavía del correo. Que ahí me equivoqué, faltó esto, que siempre nos acordamos justo cuando lo damos a enviar. Pues a lo mejor eso esté en 30 segundos, sería lo más recomendable. Ya en la propia app de correo vamos a ver la parte de los buzones en la parte superior y luego un despliegue, si lo tenemos así desplegado, de cada uno de los correos. Es decir, de cada uno de los servidores que tenemos. Y dependiendo de cada tipo de correo pues tendremos a lo mejor más o menos categorías. Pero lo básico es tener pues las entradas, el apartado de los borradores de esos correos que todavía están haciéndose, el tema de los correos que se han enviado, los no deseados, el típico spam. Tenemos el apartado de papelera y luego los archivos, porque podemos archivar correos que queremos pues tener clasificados, etc. La bandeja de salida, conversaciones, no deseados, etc. Esto ya lo suele tener cada uno. Y en la parte de arriba pues tenemos los buzones de entrada que podemos tener un buzón general donde nos llegue todo tanto de un lado como de otro. El apartado de cada uno de nuestros correos estaría debajo. Luego correos que sean VIP, que nosotros marquemos como usuario VIP que nos envía en correo. O con indicador, que son por ejemplo pequeñas notitas, pequeñas etiquetas o pequeñas marcas para a lo mejor correos que queremos ser importantes. Si le damos en la parte superior al tema de editar, podemos editar para quitar o poner estos elementos en cada uno de los correos. Como veis ahí, podemos ponerle pues más cositas como avisos de hilos, archivos adjuntos, las cosas de hoy, recordatorios, etc. Y en la parte de abajo tenemos para escribir. Si le damos ahí, lo que nos va a aparecer es para quién será, el tema de los asuntos, los CC, etc. Luego el asunto propio del correo, el correo en sí, con la firma que hemos visto antes. Y luego hay un apartado de qué sería, pues, de qué correo se va a enviar. Esto es lo que contaba antes, si tenéis varias cuentas. Si clicáis en él, lo que nos va a decir es, oye, ¿quieres elegir este correo? ¿Quieres elegir nuestro correo? O ocultar mi correo electrónico. Para si queréis una dirección aleatoria, porque a lo mejor no queréis, porque a lo mejor una empresa o algo queréis simplemente hacer una pequeña pregunta, etc. Pues que se sepa y que de esa forma lo encripte. Ya en el propio buzón o en los buzones generales, veremos que tenemos pues todos nuestros correos y los que estén sin abrir, lo veréis ahí con un puntito azul. Si le damos hacia la derecha y lo deslizamos, podemos recordar ese correo. Más adelante nosotros, por ejemplo, si pinchamos ahí, le podemos decir dentro de una hora, esta noche, mañana o en algún momento que a nosotros nos interese, o directamente marcarlo como leído. Y si, por ejemplo, le hemos dado sin querer, lo hemos leído y queremos dejarlo ahí, le podemos volver a dar y lo podemos marcar otra vez como no leído. Pero si deslizamos hacia el lado contrario, como vemos ahí, podemos enviarlo a la papelera, eliminarlo, marcar con indicador, esas son las pestañitas que antes os dije, ya veis ahí que hay una pequeña bandera roja. Y luego también lo que vemos es un apartado de más. Si clicamos en él directamente desde el propio correo sin tener que entrar en él, podemos responder, responder a todos, reenviar, recordarlo, marcar con indicador, como no leído, trasladar el mensaje, archivarlo, silenciar, porque a lo mejor queremos silenciar toda esa conversación, notificarme en un momento dado, por ejemplo, queremos que nos notifique, o bloquear el remitente. En la parte superior podemos volver atrás a los buzones, podemos darle a editar y seleccionar varios correos que queremos eliminar de golpe o trasladar bien a un archivo o bien marcarlos para reenviarlos todos, etc. Ahí como veis podemos marcar varios. En la parte de abajo a la izquierda vemos un pequeño botón donde nos va a desaparecer todos los correos que no se hayan leído y por así decirlo cambiar esa visión. Y en la parte derecha para enviar un correo. Dentro de un propio correo, yo por ejemplo he puesto este de publicidad, pues tenemos la visión del propio correo. Si por ejemplo es un correo de suscripción, veremos ahí para anular las propias suscripciones y que no nos lleguen más. Y en la parte de abajo para borrarlo. Luego un botón para trasladarlo a otro sitio, bien sea enviados, no descedados, papeleras, etc. Una opción de contestar, donde podemos, lo que vimos antes desde afuera, verlo dentro del propio correo. Y la opción de enviar un correo nuevo. Desde la propia pantalla podemos mantener pulsada la aplicación y como vemos desde ahí podemos hacer acciones rápidas como un nuevo mensaje, buscar directamente un correo, ver los mensajes VIP o de los buzones de entrada o editar esta aplicación, pues en donde queremos que esté la pantalla de inicio o también podemos verlo en el apartado de widgets. Y esto es lo básico de la aplicación de mail. Hay más trucos y más cositas, pero eso si me lo dejáis en comentarios pues lo dejaré en otro vídeo de trucos de mail. Y hasta aquí el vídeo de cómo utilizar mail correctamente y todos los trucos, consejos y cosas que deberías saber. Y se vienen más análisis de aplicaciones nativas, así que si quieres estar atento, pues suscríbete a la campanita y sígueme en redes sociales porque se vienen más vídeos como estos. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Seguidme en redes sociales y en todos los sitios que tenéis en la descripción. Cuidaos mucho. Chao, chao. 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 Chao.